Hola a todos nuevamente, bienvenidos al canal de Confamilia Revisar Alta. Yo soy José Fernando, el docente de contrabajo y bajo eléctrico del área. Como han podido observar en los tutoriales anteriores hemos trabajado con algunos ritmos de mediados del siglo XX y son ritmos de Norteamérica. El día de hoy les traigo algo más propio. Vamos a avanzar un poco en el tiempo y también viajaremos a lo que es Latinoamérica y algo de Europa, porque en estas décadas y en estos lugares surge un gran género para nosotros los hispanohablantes, que es el rock en español. Y dentro de este género, con mucha fuerza, el ritmo de balada rock o balada. Como ustedes recuerdan, nosotros hablamos de compases y pulsos. En este caso, nuevamente, el compás va a tener cuatro pulsos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cada uno de estos es un compás es un compás. La estructura de este ritmo es muy sencilla. Entonces vamos a tocar con la cuerda al aire. Un, dos, tres, cuatro. 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 Y como pueden notar, se hace una sola vez por compás. Entonces sí tenemos, por decir, vamos a tocar los acordes que habíamos tocado los ritmos de los ritmos de los tutoriales anteriores, que eran do, fa y sol. Entonces vamos a tocar un compás en do. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a tocar un compás en fa y un compás en do. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Teniendo claro esto, cuando nos aparecen varias veces el acorde seguido, pues simplemente repetimos el ritmo. Hagamos dos compases en do y dos compases en sol. Un poco más rápido. Tres, cinco, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Hay algo muy importante. El bajo y el bombo de la batería siempre van juntos. Siempre son el pum, pum, pum. Entonces de esa manera la base rítmica se mantiene en la música. Vamos a hacer un primer ejercicio. Y este primer ejercicio lo haremos con una canción real. Para esto quiero que volvamos a los noventa. Muchos de ustedes reconocerán el nombre de la banda Enanitos Verdes, un grupo argentino. Y una de sus canciones icónicas y que es casi un nismo del rock en español es la Metaboliviano. Esa canción es un claro ejemplo de cómo el bajo funciona en este tipo de géneros, marcará redundancia. Entonces los acordes serían mi menor. Nosotros tocamos mi, la base, la primera nota del acorde. La teníamos en el traste número siete. Vamos a tocar el acorde. Si, o sea, nosotros tocamos la nota. Si, nada más. Está en el séptimo traste, pero en la cuarta cuerda. Y ahora tenemos el acorde de la menor, que está sobre la misma cuerda, cuarta, sobre el quinto traste. Y nuevamente tocamos solamente la nota base, o sea, la. Entonces, los acordes de esta canción son mi menor, si menor, la menor. Nosotros tocamos las bases. Entonces la canción sería dos compases en mi menor, dos compases en si menor, dos compases en la menor. Hagámoslo hasta ahí. Un, dos, tres, cuatro. Esa sería la primer parte. Tres acordes que se tocan dos veces cada uno. Y finalizamos tocando mi y si de a un compás cada uno. Lo voy a tocar completo. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. y ahí vuelve a empezar el circuito. Esta canción como dije es muy sencilla y es un gran ejemplo de este ritmo. Al tocar la canción completa pueden notar el cambio entre el Si y el Si. Esto es un pequeño adorno, pero no altera los acordes que estamos tocando. Y algunos países en Europa también tienen una lista de cantantes en español. Por ejemplo, en Italia hay muchos. Para el segundo ejemplo les traigo una canción también que creo es bastante conocida del cantautor italiano conocido como Neck, que se llama Laura Noestal. Esta canción digamos que es un poco más movida en su armonía. Los acordes se dan aquí. La menor, o sea, tocamos solamente la. Fa mayor, que lo tocamos. Primer traste, cuarta cuerda. Sol mayor, tercer traste, cuarta cuerda. Y Mi al aire. Para esta parte de la canción que vamos a trabajar solamente utilizaremos estos cuatro acordes. Vamos a hacerlo lentamente. Y la segunda parte iría de la siguiente manera. Un compás en Fa, un compás en Sol, un compás en La menor, un compás en Mi menor, un compás en Fa y un pequeño corte en Sol. Bueno, vamos a hacerlo despacio. Esta segunda parte. Tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora la sección completa. Este sería el primer verso de toda la canción. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Lo que sí estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Le ocupa todo su recuerdo. A medida que uno va tocando y que se va volviendo un poco más hábil con los instrumentos, va aumentando la habilidad de disociación. Eso significa que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Inicialmente, cuando uno empieza a tocar un instrumento y quiere cantar y tocar, es bastante complejo. Pero esto se logra con mucha práctica. Generalmente no hay mucha gente que cante y toque bajo. Casi siempre son con guitarra o con piano. Igual, pues aunque suene un poco raro, suene algo vacío, se puede hacer perfectamente. Entonces, nada, espero que les haya gustado. Disfrútenlo, practiquen mucho y nos vemos en la próxima. Chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.